Vamos a dar comienzo al acto del 34º aniversario del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malminas. Un día como hoy, comenzaba en nuestro país una guerra que, como todas, sólo servía a los intereses de las grandes corporaciones y grupos más poderosos del mundo. En un contexto de dictadura, opresión y censura, nuestros jóvenes fueron obligados a enfrentarse a uno de los ejércitos más equipados del mundo. En una situación totalmente desigual, ellos dieron todo por su patria, dejaron a sus familias, murieron por su bandera. Por eso, hoy queremos homenajearnos, porque la memoria es la principal herramienta que tenemos para no repetir los errores del pasado y para contarle a las nuevas generaciones que los soldados de Malvinas son nuestros verdaderos héroes nacionales. Agradecemos la presencia del Intendente Municipal, doctor Marcelo Escanzi, la Secretaria de Gobierno, jefa de gabinete, directoras de área, presidente del Consejo Deliberante, concejales de los diferentes bloques, presidenta del Consejo Escolar, consejeros escolares, las banderas de ceremonia en representación de los siguientes establecimientos educativos, Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, EP Nº 4, EP Nº 1, JIRIM Nº 3, EP Nº 16 y SEC Nº 801. Las fuerzas policiales con sus respectivas banderas de ceremonia, los vecinos de nuestra ciudad, medios de comunicación y en especial a los excombatientes. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Día de reflexión y recuerdos. Un 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en Malvinas con el objetivo de recuperar ese territorio arrebatado por las fuerzas británicas en el año 1833. Es importante tener en cuenta que la decisión de comenzar la guerra fue tomada por un gobierno de facto, caracterizado por la falta de previsión, poca planificación y el desinterés por las vidas argentinas que se enviaron a luchar por esa causa. Para que la bandera argentina flameara en las islas, los altos mandos enviaron muchísimos jóvenes que más murieron de frío que de balas. Sabemos que una guerra es cruel en cualquier parte del mundo y si a eso le sumamos la mentira organizada del estamos ganando que muchos de nosotros lo vivimos, es aún más injusto todo. Buenos días, señor Intendente Marcelo Escanzi, autoridades, público en general. Como siempre, cada 2 de abril, ustedes me han acompañado. Este es un día muy especial para todos nosotros, los excombatientes de Malvinas. Un día lleno de emociones y aunque pasen los años y ya seamos un poco más grandes, el recuerdo de una guerra no nos abandona. Todos saben que no soy el único excombatiente de esta ciudad, pero por circunstancias de la vida, muchas veces nosotros, muchachos, los otros muchachos no han podido estar, por ellos también va mi agradecimiento. Desde el año 1982, toda la ciudad de Carmen de Areco, junto con sus intendentes, me han brindado la posibilidad de homenajear a los verdaderos héroes, a los 649 soldados que hoy cuidan nuestra isla de Malvinas. Ellos son para nosotros los excombatientes, los que se merecen todos los honores. Venir a Carmen de Areco significa para mí saber que estoy acompañado. Cada año las escuelas primarias, secundarias, los jardines de infantes, todas las instituciones, policiales, bomberos, todos los vecinos, el cura párroco, docente, me hacen sentir por mi ciudad un tremendo orgullo. De cada lugar que voy, tengo la grandeza de decir que soy nacido en Carmen de Areco. Nunca me dejó solo. En 34 años, nunca me sentí solo. ¿Qué decir de la Virgen del Carmen? Que me acompañó a mí en el barco, a mis padres, a toda mi familia, protegiéndome y dándole fuerza a ellos. Por último, quiero contarles que los veteranos de Malvinas tenemos hermanos de la vida. Nos decimos así porque nos sentimos más que amigos. Somos los que nos escuchamos y apoyamos a pesar de la distancia, de no vernos muy seguido. Chacabuco a mí me ha dado a Carlos Daluicio, Roberto Mato, Marcelo Cemento, José Tavares, Julio Báez, Pedro Correa, que como yo, es nacido en Carmen de Areco, pero que nos encontramos gracias a Malvinas. Hoy me acompaña Roberto Mato y orgulloso de poder estar un año más con todos ustedes. Muchas gracias. Al crucero general Belgrano, que no lo suban nunca, que siga enterrado para siempre en ese barro azul y helado, que lo aplasta y lo protege con su brutal silencio de dinosaurio insomne. No exumen tan trágica reliquia para humillación y escarnio de los impotentes astros, que no supieron ni advertirlos. Mero cielo en vano y nocturno que se portó como una prostituta, al elegir al alcahuete trasandino que les dijo el sitio y el instante para la negra burbuja y al infame encantador de la cobra negra y britana que mordió la espalda de los niños dormidos. Está muy bien donde está, silenciosamente derrumbado con sus hierros mohosos y los zapatos de ángel que quedó de los soldados que se quedaron, a sacralizar esas aguas para bautizar lo que sea, porque será no más agua santa, lo que toque y espume cada barco que pase por allí, por allá arriba. En primer lugar, quiero agradecer la participación de todos por estar aquí presente, el reconocimiento a los excombatientes que se encuentran aquí presentes y a todos en general. Hace 34 años comenzaba un hecho histórico, la Guerra de Malvinas, que abrió una herida profunda en todos los argentinos y marcó el principio del fin de una etapa. Este enfrentamiento, generado dentro de un contexto de decisiones políticas erróneas e irresponsables, nos pone hoy ya en democracia ante el ineludible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste santo, más de 600 vidas perdidas, y otras tantas destrozadas de jóvenes que pelearon valientemente por nuestros derechos en aquel pedazo del territorio argentino. Hoy, el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta, y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía a través del diálogo consensuado y sostenido por la convención de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Buen de más indiferencia de tu gente, que la bala más voraz el enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente del impame que te saqueaba en el frío, te sacaron del hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado, te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron almas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban, y en un hoyo que acabas te repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se conviera a tus entrañas, solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes en Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes en Malvinas. Bueno, la verdad que muy bueno todos los que han trabajado, a los chicos, las representaciones, a los docentes. Yo más que nada quería agradecerles la presencia, el respeto, el mantener la memoria activa. Y es muy importante que las instituciones hoy, un sábado, se acerquen, vengan aquí a rendirle homenaje a estos héroes. Me parece que hay otro ex subatiente por aquí en la sala que se acerque. A rendirles homenaje, a nunca olvidar. Y la verdad que este fue un evento muy lindo en donde pudimos escuchar varias palabras que nos hicieron reflexionar acerca de la guerra, acerca del momento histórico que se vivió. Pero lo más importante, lo que no queremos dejar pasar, y por el cual quería saludarlos antes de terminar el acto, es que los homenajeados son ellos. Y quería terminar este día de hoy con ese recuerdo arriba, con la alegría de tenerlos acá, con el recuerdo triste de lo que han pasado tanto ellos como sus familiares, por aquellos que no volvieron. Y para que sigamos año a año tratando de hacer que esta fiesta, que es un recuerdo, una fiesta porque están aquí presentes, una fiesta porque volvieron muchos de ellos, una fiesta porque el pueblo no los abandonó, y eso que lo haya dicho Marcelo es importante. Pero también es un momento de mucha tristeza porque, como dije, muchos no volvieron, muchos recuerdan los momentos amargos que pasó la Argentina en un gobierno de facto. Así que quería que este saludo sea un aplauso muy cerrado para nuestros héroes de Malvinas que hoy están aquí. Y el aplauso es íntegro y inclusivo para ellos. Agradecerles que vengan todos los dos de abrir aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.